La reunión entre la democracia cristiana y sus ministros profundizó los roces al interior del bloque oficialista. Incluso el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, la calificó como un ejercicio de enlace. Ahondamos en esas palabras, en el ánimo, al interior de la nueva mayoría, precisamente con el senador Navarro, que nos acompaña aquí mañana en directo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, Paola Sebastián. Fue un chiste, una broma de mal gusto, como dijeron ayer. A ver, hay problemas al interior de la nueva mayoría, y cuando hay movimiento de tropa, lo que hay es una agrupación que revela íntimamente que la contradicción que se quiere hacer aparecer no es tan contradictoria. Ha sido el ministro del interior de la democracia cristiana que va a su partido, con sus ministros, a evaluar la política, para eso están los partidos políticos. Por tanto, creo que se evidenció que hay un cambio en la moneda. Peñalillo no hubiera ido a la reunión con los ministros de la democracia cristiana. Fue Burgos, porque es democrata cristiano, y porque efectivamente hay en la ABC una preocupación profunda sobre el aspecto de la reforma tributaria, sobre educación, sobre la conducción del gobierno, que los planteó Pizarro en el cónclave, y que por cierto permanecen, porque ha pasado una semana y media al cónclave. Senador, yo creo que no hay... Perdón Sebastián, yo creo que no hay dudas sobre eso, senador, pero cuando usted habla de un ejercicio de enlace, evidentemente trae a colación un hecho concreto que ocurrió en Chile a propósito de los pinos cheques, y en el fondo tiene una connotación como de amenaza casi golpista. Cuando usted le dice eso a la democracia cristiana es evidente que pueda ser tomado como un mal ejemplo, como un chiste de mal gusto. No, yo creo que de golpe no hay nada. Lo que hay es una señal política. ¿Una pataleta? Tampoco. Lo que hay es una señal política. Es decir, nosotros estamos en el gobierno, tenemos responsabilidad en este gobierno, hay cosas que no nos gustan, y la verdad es que queremos conversarla al interior. Y es una señal positiva. Pero efectivamente este movimiento de tropa se hace siempre en momentos donde hay crisis, donde hay disidencia. Y yo quiero que haya calma. La nueva mayoría no va a resolver sus diferencias, porque tiene naturaleza distinta en lo que nos une al programa. Y sobre el programa del debate. Es decir, ¿qué ajuste se le hace a la reforma? ¿Qué ajuste se le hace a la reforma tributaria? ¿A la reforma laboral? Y hay algunos que creemos que hay que hacerle poco ajuste, y algunos que creen que hay que hacerle más ajuste. Piñera dice, la reforma a la reforma, y hay que escuchar a los ciudadanos. La campaña de la reforma a la reforma laboral no la están pagando los ciudadanos. Y muchos creyeron que con la llegada de Burgo, los empresarios iban a tener a alguien a su servicio. No. Burgo es demócrata cristiano, es moderado, pero su jefa es bachelet, no son los empresarios. Entonces, calma, porque Burgo va, da una cuenta frente a los empresarios, pero el camino está atrasado. ¿Cómo se manifiesta el segundo tiempo? Los ministros sectoriales tienen una gran responsabilidad, y hasta ahora, en mi opinión, no la han asumido. O sea, en salud, por ejemplo, o en obras públicas, tiene que haber la carta de navegación con un aterrizaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a poder hacer? Para generar una expectativa moderada o realista, y eso no ha ocurrido. Entonces, estamos en los efectos post-conclave, y no todavía en despegar con el segundo tiempo. Senador, pero en este intento por gestionar esas diferencias que se dan dentro de la nueva mayoría, y que probablemente no se van a solucionar, porque son parte de la esencia del conglomerado, la diferencia política, y que le dan precisamente esa riqueza en la diversidad. En ese afán por gestionar, ¿la presidenta debe entonces enviar estos mensajes erráticos, o ser un poco más ambigua para poder dejar contentos a todos dentro del conglomerado? Porque finalmente uno no entiende muy bien los mensajes que dejaba la presidenta después de la entrevista de la tercera, y parecía como señales contradictorias, frente a ciertas decisiones políticas que ha adoptado. Mira, depende de la lectura. Jorge Pizarro dijo algo duro, e inauguró un segundo tiempo complejo. Hasta ahora la figura presidencial es una figura que todos respetan. Decirle a la presidenta que está confundida fue fuerte, y Burgos rectificó. Dijo, bueno, entonces yo seré confundido. Porque cuando, por cierto, hay confusión, hay una mediación de las partes, del sujeto emisor y el sujeto receptor. Yo creo que los receptores estaban predispuestos para algo distinto. Y siento que la democracia cristiana, mira, tener un ministro, demócrata cristiano, moderado, claramente en contra de la asamblea constituyente, y con un historial, por cierto, que no dice nada con la izquierda, que dice más bien cercanía a los empresarios, yo creo que es un punto que se debe valorar. Pero también hay una carta de navegación de la presidenta. Entonces, aquí hay un punto intermedio. Las cosas van a cambiar. Pero fíjese que el propósito de la asamblea constituyente, por ejemplo, que es el tema que usted está tocando, la presidenta en la entrevista de la tercera fue sumamente ambigua respecto de la asamblea constituyente. No quiso finalmente, una vez más, decir sí o no. Ese es el tipo de ambigüedad que quizás da pie a estas confusiones. Paola, no va a haber nueva constitución en el gobierno de Michelle Bachelet. No va a haber asamblea constituyente. Eso está así de claro y es una variable que ya los empresarios han asumido. Y si algunos siguen generando debate en el fondo de sus corazoncitos, saben de que no va a haber asamblea, que no es ya tema. Entonces, nos vamos a la materia económica. Y fíjate que estamos sobre reaccionando. En el comité político de ayer discutíamos con Rodrigo Valdés que esto a los economistas es complejo porque es como son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, porque siempre es un tema iniciado. Hay que entrarle muy al fondo. Le hemos pedido una reunión para que nos explique a los que no somos economistas qué está pasando. Porque la economía en América Latina, nuestros socios del barrio, está creciendo al 0,9. Los países de la OCDE, la OCDE, el club de los ricos, donde nosotros estamos, tienen en promedio un crecimiento de 2,1. Chile está creciendo al 2,5. Está creciendo sobre el promedio de la OCDE y muy sobre el promedio de los países de América Latina. Y qué decir de China, que ha devaluado su moneda nacional provocando un efecto sobre el dólar, que ha subido a 6,80 la día de la mañana. Entonces, lo concreto es de que parecerá ser que estamos preocupados por la economía, pero que los factores externos no están dando, diciendo, mira, Chile está con problemas, pero efectivamente en el promedio está con una economía solvente, estable, es decir, podría endeudarse en materia de educación, en materia de salud. Y por tanto, si nos piden que nos apretemos el cinturón y le pedimos a la gente que haga sacrificio, tenemos que demostrar que efectivamente estamos en problemas. Porque algunos quieren, como el expresidente Piñera, como ha dicho Osandón, que ya está en campaña, no lo digo yo, lo dice un compañero de su partido, que ya está en campaña, están generando un debate, que por cierto es una parte legítima de la oposición, pero que es un poquito artificial. ¿Usted cree que se están aprovechando del pánico los empresarios, en el fondo, como para agrandar esta situación? Mira, yo creo que ya a Alberto Arena le han dado suficiente, porque están destruyendo todo lo que Alberto construyó, que se hizo con ellos, por cierto, porque algunos dicen, bueno, quedó mal la reforma, pero si se les preguntó, se hizo un ajuste con ellos, entonces por lo menos tienen la mitad de la responsabilidad. Yo siento que hoy día creen que pueden ir más allá. Es siempre el espíritu empresarial, porque tú le dices, mira, esto es lo que quería, aquí lo tiene, y siempre quieren ir un poco más allá. Y en ese sentido, yo creo que Burgos tiene el deber de poner moderación ahora, no para la izquierda, tiene que poner moderación al sector empresarial, con el cual él tiene mayor sintonía, y es bueno que la tenga. Ese fue el objetivo de la Presidenta Bachelet, sin duda que lo eligió, no por ser democrata cristiano, lo eligió también por sus condiciones personales. Pero la Presidenta dice que eso no podía ser interpretado como un giro hacia el centro. Es que no hay un giro hacia el centro. Lo que hay es una moderación de la expectativa del programa, y el programa continúa. Sí, mira, es que en política, mira, el giro hacia el centro señala, digamos que tú, abandonas tus principios, de que empiezas a transar. Yo siento que aquí el lenguaje hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, es una autorrecomendación también, porque en el ejercicio de enlace, lo que quisimos significar es que efectivamente causó preocupación. Causó preocupación. Para todos los que vieron estos de fuera, causó preocupación. Hay algunos que dicen, mira, la AC prepara el desembarco. Eso no es así. ¿Usted cree que eso no va a pasar? No es así. ¿No va a pasar eso? Ni un partido de la nueva mayoría está en condiciones de salirse de la nueva mayoría, porque creemos que tenemos que llegar al 2021, porque el ámbito político no es hasta el 2017. Las reformas que queremos no las vamos a terminar en el 2017. Y la nueva constitución, la reforma al sistema AFP y la reforma al sistema de salud van a ser parte de un próximo gobierno que solo la nueva mayoría lo puede ejecutar. La derecha, si llegara, va a llegar a desarmar la reforma laboral, la tributaria, la educacional y no va a ser reforma a la AFP. Senador, se me acaba el tiempo, pero hemos hablado del ministro Burgos y quiero saber cómo vive usted tan cercano al régimen de Venezuela. La frase que emitió ayer su ministro del Interior cuando dijo frente a los empresarios ayer en este foro que se quedaran tranquilos, que esto no se va a hacer ni a la boliviana ni a la venezolana. Desafortunada. Reveló un profundo desconocimiento al ministro sobre los procesos que dieron origen a la constitución en Venezuela o a la constitución en Bolivia. Yo he dicho la constitución de Venezuela es infinitamente, infinitamente, infinitamente mejor que la chilena y el 71,6% de los venezolanos la aprobó en un plebiscito nacional. Entonces, mire, no era necesario compararse con Venezuela ni con Bolivia para decir que nosotros tenemos un camino distinto porque yo creo que tenemos un camino distinto. No son comparables y siento que fue una ofensa gratuita y hay que cuidar el lenguaje, hay que ayudar al ministro de Relaciones Exteriores, a Heraldo Muñoz, porque si no después tiene que salir a dar explicaciones. Entonces, yo creo que está en un grupo en donde esas palabras caían bien porque ahí no había ni chavista ni evista. En esa reunión. Senador, queríamos preguntarle sobre un último tema. Tiene que ver con una propuesta que usted ha realizado para traer médicos cubanos a nuestro país. En un contexto precisamente de falta de especialistas en el sistema público, ¿es viable esa idea y tiene buena recepción de parte del Ministerio de Salud? Sebastián, en Chile faltan 3.800 médicos, en mi región 214, en Chile hay 1.600.000 consultas que están postergadas y hay más de 260.000 cirugías postergadas que van a demorar entre 3 a 4 años. La gente se está muriendo porque no puede pagar una cirugía o porque tiene una consulta que agrava su enfermedad. Hay disponibilidad inmediata de médicos cubanos de el máximo nivel, en 82 países del mundo hay más de 50.000 médicos cubanos. En Chile han estado para el terremoto del 2010, han estado ahora en Tocopilla y tiene la mejor impresión la ciudadanía de ellos y por lo tanto es posible un convenio entre el gobierno para que por un periodo acotado de 1 a 2 años los médicos puedan venir cubanos a la medicina familiar en algunos casos especialistas por un año excepcionalmente no den el UNACOM que es la prueba que les permite trabajar porque además de eso es absurdo que un médico cubano pueda venir a trabajar a la clínica Santa María a la clínica alemana ejercer inmediatamente se baja del avión y opera y no pueda operar en el consultorio de Tirúa o no puede operar en el consultorio de Cerro Navia ese es un absurdo y yo siento que el colegio médico tiene que comprender que el bien a proteger es la gente ellos tienen un periodo acotado después se vuelven a Cuba en Brasil y en Venezuela hay miles de ellos y hay una experiencia muy positiva entonces yo creo que hay que dejar de lado los ideologismos y yo espero que nuestra ministra de salud revise nuestra propuesta porque los alcaldes de la región del Vivo Vivo tienen una decisión tomada los van a traer los van a traer porque son necesarios y esperamos que los médicos chilenos estén formados a la brevedad pero eso va a tardar 3 a 4 años Senado Navarro gracias por haber venido gracias a ustedes que tengan un buen día